Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues ya estamos aquí de nuevo, miren, muchas gracias por acompañarme, pues hoy vamos a hacer una deliciosa receta que es chile de camarón, vamos a ponernos en manos de nuestra Madre Santísima para que esta receta salga muy deliciosa, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, para la receta de chile de camarón vamos a necesitar un molcajete, vamos a hacer unos 5 chilitos puya, unos 7 chilitos de árbol, solamente un ajito y el camarón. Aquí tenemos ya listo el comal, voy a asar esos chilitos puya, los otros ya están asados y el ajito y aquí vamos a asar los camarones aquí con la flama bajita para que no se nos quemen, así bajito le vamos a ir dando vuelta, vamos a esperar. A que se hacen. Aquí que ya los tenemos asando, les quité la cabeza a los camarones, hay que quitarles la cabeza para ponerlos a asar. Aquí en estos momentos los chiles puya ya están asados, ya los voy a quitar y vamos a esperar a que se terminen de asar los camarones y aquí estamos asando el ajito. Aquí tenemos ya todos los chiles juntos y el ajito asadito y vamos a agregarle poquitita agüita y es que vamos a empezar aquí a moler, a moler aquí todos los chilitos que queden pues bien moliditos. Miren aquí ya casi estoy terminando de moler los chiles, aquí voy a seguir para que me queden más moliditos. Quiero decirles que este, ahí ya me caló, este chile de camarón queda pero delicioso. Ahí en el pueblo, ahí en el pueblo lo hacía, ahí en la casa de Gil, siempre hacían este chile, siempre nos invitaban un taquito y ahí aprendí yo a hacer este chile pero queda delicioso. Aquí en este momento miren ya casi estamos terminando de dorar, de dorar los camarones y este pues es camarón seco, tiene que ser camarón seco para este chile de camarón. Aquí en este momento que ya terminé de moler el chile, ya voy a ir incorporando los camarones para irlos moliendo también aquí miren, junto con el chile ya los camarones ya doraditos, tostaditos miren. Aquí vamos a ir siguiendo moliendo. Aquí en estos momentos vamos a terminar de sacar todos los camarones que ya están listos para empezarlos a moler ya con los otros. Aquí ya molé una parte de los camarones y entonces aquí vamos a agregar más para seguir, para seguir moliendo aquí poco a poquito. Miren aquí quiero mostrarles que aquí ya terminé de hacer el chile, miren que bien quedó, está riquísimo, ya lo probé. También les quiero decir que este chile no lleva sal, como el camarón seco es salado, no lleva sal, pero si ustedes ven que lo prueban y si ven que le falta sal, pues le ponen porque a veces el camarón no es muy salado. Miren que delicioso, les quiero mostrar que le voy a agregar un poquito de sal porque si le faltó sal, a veces el camarón no viene muy salado y si le faltó sal. Le entré yo aquí, ya le agregué tantita sal para que agarre más sabor y miren nosotros comíamos este chile con taquitos de frijoles de la olla. Aquí me alisté mi tortillita con mis frijoles y le poníamos así al taquito nuestro chile de camarón y vieran qué delicia es. Este, también lo pueden comer con cualquier tipo de comida, pero especial con los frijoles de la olla. Miren qué delicia, a mí me encanta. Este, pues yo los invito con mucho gusto a que la hagan para que la prueben porque queda, queda deliciosa. Este, pues muchísimas gracias, yo les doy las gracias por que me siguen acompañando, viendo mis recetas y les mando mis saludos y mis bendiciones. Muchas gracias, hasta luego, adiós.